¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés va conduciendo a toda la nación a través del desierto rumbo a la tierra prometida? Un inmenso mar se presenta, una barrera natural infrancliable, es decir, no había métodos, no había medios para pasar, no había barcos, no había botes, tenía que haber sido unos cuantos botecitos y barcos porque se calculan unas 4 millones de personas. Imagínense, cruzar, llevaban ganado y todo lo demás, ropa, los enseres para los alimentos, cocinar y todo lo demás. Fíjese usted y se enfrentan a esa barrera y ellos tienen que dar un paso de fe y cuando Moisés levanta su vara, las aguas se abren y claro, una cosa es contarla ahora. Yo quiero que nos pongamos en situación en las sandalias de Moisés y de las 4 millones de personas, papá, mamá, tío, abuelo, las aguas se han abierto. Yo me imagino, me imagino, permítame viajar con mi cabeza y expresar mis sentimientos del corazón. Yo, imagínense esas dos grandes barreras de agua, lo dice la Biblia, no lo estoy inventando, un gran acuario, imagínense los peces, tiburones, y ellos iban pasando y viendo ese espectáculo impresionante. Yo estuve en un centro comercial en mi viaje a Japón el año pasado, hicimos escala en Dubái y tuvimos un día y medio. En ese día y medio, que era un día, llegamos a la noche, teníamos ese día y el otro día a la madrugada salíamos para Japón, en una parada obligada y aprovechamos ese día y medio para no seguir porque es un viaje como de 24 horas y es bastante extenuante. Entonces nos quedamos y de paso conocí un shopping que tiene un gran acuario y usted va pasando por abajo del acuario para ir a las otras tiendas y le pasan tiburones, rayas, toda clase de peces y están los buzos haciendo mantenimiento. Y a eso le impresiona, porque ve que un tiburón le va a caer, claro, hay un fuerte blindaje, hay un vidrio, que usted lo toca al vidrio y yo pienso, ¿qué pasa acá si se parte el vidrio y salen estos bichos acá? Imagínese usted, imagínese hoy que nuestra mente está acondicionada, está preparada para ver esa clase de exposiciones o de exhibiciones porque son realidades tecnológicas que son sorprendentes pero no nos dicen nada nuevo porque lo vemos por televisión, lo vemos en una película, en fin, pero imagínese usted en la mentalidad de un hombre, de una mujer, de un padre, de una madre, dando ese paso de fe y atreverse a pasar cuando ellos nunca vieron un acuario, cuando no saben lo que es un acuario y ver los animales que van y ellos van en el medio pero tenían que dar ese paso de fe y así pudieron cruzar cuando los egipcios que les perseguían vieron eso y dijeron no, no, vamos tras ellos y arremetieron y se pasaron, cuando terminó de pasar el último israelita a la otra orilla dice la Biblia que el mar se cerró y los ahogó, leyendo unos reportes, unas revistas se ha descubierto con recientes técnicas, ruedas, ejes de carros que eran similares o eran los mismos de la época del imperio egipcio, de Ramsés, fíjese usted, la ciencia está desenterrando encontraron lanzas, espadas que han resistido estoicamente el paso del tiempo y la corrosión que produce el agua y han quedado como testigos mudos, o sea que no hay ningún lugar a duda y usted me dirá ¿qué tiene que ver con nosotros? es que comenzamos el año desconocido que no sabemos lo que va a pasar y estamos ahí aunque tenemos un calendario profético nos aferramos a él, estamos confiando en el Señor que lo que estamos haciendo no es una pérdida de tiempo sino es llegar a una meta en todo este año por eso oramos, nos preparamos en todo este año luego hay una historia un tanto similar pero con menos dramatismo que el primer caso que mencioné y es cuando el joven general Josué junto con su lugar teniente Calé quedan al mando de las fuerzas israelitas y ahora van a pasar un río para entrar a la conquista de la tierra prometida la orden que avancen y que cuando pongan los pies en el agua, el agua se va a abrir claro, decirlo ahora es fácil, yo quiero que nos pongamos en situación que yo le digo muy bien, usted estamos en Carlos Paz, quiere ir al otro lado y allá va a encontrar un tesoro con piedras preciosas, collares, diamantes, se le va a abrir el dique San Roque, pase nomás yo quiero que usted se ponga en esa situación y que nos pongamos en esa situación mas el pueblo dijo bueno, vamos en fe, venían de ver el otro espectáculo fueron testigos presenciales y protagonistas de esa hora entonces ya se animaron, el río Jordán y cuando ponen el pie en el agua el río se abre y pasan en seco, cuando tuvo que pasar el último el río volvió a su cauce normal repetirlo ahora, parece una historia de las tantas bíblicas pero señoras, señores, hermanos y hermanas mías haciendo un paralelismo, este año nosotros estamos poniendo el primer paso que se nos hablan las aguas eso que nos desperta hay tantos interrogantes pero como ya vimos un mar que se abrió ayer no vamos a dudar que este año se nos va a abrir también amén como no le voy a creer a Dios si cita con la vida comenzó en el living comedor de una casa a la vera del canal maestro de Arguello una familia llamada Jordano y nos prestaron ahí para que en el living poder hacer una reunión y llegamos a juntar la máxima cantidad de gente que llegué a juntar, 7 personas me acuerdo que una ocasión se me enojaron 4 me quedé con 3 se fueron de estar eufórico por esas 7 personas me quedaron 3 porque se enojaron y ahí empezó cita con la vida un terreno edificar un pequeño salón al fondo que después se transformó en la cocina del templo y claro, cada paso que íbamos dando nuestra fe se agigantaba nuestra fe iba creciendo no nos quedamos el problema es cuando nosotros nos estancamos y tenemos miedo yo te cuento esto para desafiarte porque entre todos lo hicimos posible no fue solamente el accionar del pastor lo fue pero también la colaboración la ayuda de cada uno la tengo a Betty a Lidia tengo aquí a mucha gente a Eli a varios a varios que están aquí que ya no les parece nada imposible entonces hoy dar un primer paso claro deja de tener no deja de tener ese sesgo esa pimienta esa adrenalina de lo desconocido pero lo hacemos en el nombre del Señor y como hemos visto la gloria ayer eso nos anima que vamos a ver mucho más gloria en lo que viene ¿por qué? ¿qué estoy diciendo? lo que dice la Biblia que la senda el camino las decisiones de lo justo es como la luz de la aurora vio cuando usted despierta la mañana ahora con estos días tan fresquitos lindo que está la ventana abierta y entra el aire no es cierto y usted sale al patio y usted ve como empieza la alborada a levantarse y se empiezan a disipar los negros de la noche y gloria a Dios a que usted ve hasta las dos de la tarde está el sol en su plenitud y hay que meterse adentro con semejante calor ¿no? la verdad que hemos tenido estos días pero así como va creciendo como va despuntando el alba hasta que el sol llega a su máxima plenitud así es nuestra vida la senda de un justo ahora la pregunta es ¿somos justos? la senda de un justo es como la luz de la aurora que va creciendo digan conmigo crecimiento el crecimiento no es opcional es natural todo lo que tiene vida crece usted ve un bebé viene al mundo en el vientre materno nace el niño y usted lo ve chiquito pero pasa el tiempo y es natural su crecimiento no es que va a crecer quiera o no si no crece es porque tiene alguna deficiencia algún problema orgánico hay que atenderlo y todo lo demás pero lo normal lo natural es el crecimiento digan conmigo lo normal más fuerte es que yo crezca si no hemos crecido el año pasado algo habremos hecho mal por eso voy a prorrogar hasta el día miércoles que vamos a tener por imprenta las nuevas los nuevos trípticos con las metas nuevas y los motivos de oraciones que algunos se repiten más las metas que usted tenga para orar al Señor y analizamos cuando yo analizo por qué esto no se cumplió qué pasó estoy viendo en qué fallamos qué salió bien por qué sé que Dios tiene un tiempo que no son nuestros tiempos eso no lo entendió un hombre de la Biblia que se llamó Abacut y yo quiero usarlo hoy como ejemplo para este primer día este gran paso que vamos a dar si usted tiene vida si yo tengo vida si estamos plantados en Dios este año tiene que ser mejor que el que pasó si no hay algo que no funciona o Dios está equivocado o nosotros no entendimos nada ¿qué diría usted? ¿quién? ¿Dio equivocado o nosotros no entendemos? nosotros no entendemos Dios no se equivoca nunca Dios nos ama Dios nos ha puesto todo un menú de opciones para que nosotros nos desarrollemos crezcamos usted no puede vivir hoy como vivía ayer bueno acá estoy en este ranchito gloria a Dios porque acá tengo el rancho está bien para un tiempo está bien el ranchito bien bien para un primer paso pero ese ranchito hay que cambiarlo hay que arreglarlo hacerle contrapiso ponerle un piso y bueno yo guardo la leche en la heladera del vecino y de vez en cuando me tira una cubetera de hielo no, no este año tiene que tener una heladera propia usted me da son exageraciones no, no son ejemplos de la vida real ay ando con la moto esa y me da un trabajo y la patina bueno pero este año basta de esa moto este año me compro un auto ah usted me da bueno pastor para usted fácil no, no es que sea fácil es que si yo entiendo los principios del reino lo voy a poder lograr lo voy a poder hacer pero para eso yo tengo que tener meta a donde quiero llegar hoy estamos en enero bueno a ver que vamos a pasar en enero en ese tríptico que yo te digo están todas las metas de la iglesia todas con unas metas nuevas que tenemos porque vamos teniendo metas bueno a donde vamos a tal lado el domingo nos vamos a ir al orfeo todo a las 11 de la mañana era no a que hora ah bueno a las 10 y media gracias lo que me corrigieron a las 10 y media pero no era del club junior ya a donde mira lo que está a tu lado mira las pavadas que diga es el pastor culpa tuya que no entende nada que va a llegar el domingo a donde estamos entonces el domingo 10 y media de la mañana a las 10 y cuarto es la oración temprana estadio orfeo lo hacemos a las 10 y media porque hay gente que viene del interior que va a tener que salir muy temprano calculamos saliendo a las 8 de Cruz del Eje de Villa María que son los lugares más extremos dentro de la provincia después está Cosquín bueno Cali de Cerquita para que puedan llegar a tiempo y a la una hay que entregar el estadio o sea que dos horas y pico dura la reunión y a las 3 y media 4 porque está en su casa acá no va a haber reunión diga conmigo acá no hay reunión entendiste bien decirle porque nos vamos al orfeo y lo vamos a llenar amén muy bien vamos gracias a Dios que Dios es bueno eso es tener meta eso es saber lo que se quiere en la vida bueno nos puede salir más menos muy bien bien regularo no va a salir no va a salir vamos a ir modificando y vamos a arreglar lo deficiente pero el crecimiento es indudable el crecimiento no es opcional es algo natural te tiene que dar usted no puede vivir hoy igual que ayer hoy gracias a Dios damos gracias en todo pero mañana mejor que hoy pero no tanto como pasado mañana día conmigo mañana mejor que hoy pero no tanto como pasado mañana otra vez gracias por este hoy pero mañana será mejor pero no tanto como pasado mañana amén eso es de gloria en gloria de poder en poder claro hay luchas en la vida hay problemas y usted me preguntará y pastor que es eso de poner aquí las peticiones que esto es mágico no 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 yo te voy a explicar por qué no oramos seis días por qué ocho días por qué siete días porque el siete es un número muy significativo en la biblia el siete es el número de la victoria total donde todo está completo en el séptimo día Dios descansó ya estaba la victoria segunda cosa cuando fueron a poseer la tierra prometida siete vueltas siete vueltas alrededor de una ciudad amurallada en extremo para la época y dice que las puertas estaban cerradas bien cerradas por temor a los hijos de Israel y aunque usted no lo crea y aunque usted le parezca descabellado lo que voy a decir el mundo nos teme a nosotros sino cómo se explica usted ve lo que está pasando en la oración temprana el domingo vinieron a la oración temprana ¿vieron la cantidad de endemoniado que había? este domingo ¿qué pasó? ¿cómo puede ser? nos temen porque nos dejaron en medio de las sillas una caja de cartón toda encintada con trabajos que habían hecho en contra de la iglesia había patas de pollo había cogotes de gallina y todas las cosas sucias y lo dejaron ahí entonces alguien vino aprovechando el anonimato de la multitud y lo dejó ahí hemos salido muchas veces las puertas las tres puertas del templo pintadas con excremento todo con caca todo lleno con sangre gallina sacrificada en bandeja por lo menos la hubieran dejado viva gracias por la bandeja nos mandamos un puchero comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño dice y no es juego nos temen entonces se cierran en sus trabajos en sus maldiciones pero no nos pueden detener las puertas estaban cerradas bien cerradas a causa de los hijos de Israel por eso ayunaron dieron vuelta siete días y siete y usted va a encontrar el número siete infinidad de veces en la Biblia simplemente quiero detenerme aquí por eso decimos siete días no es que el octavo día nos vamos a orar no es que el noveno no es que el vigésimo quinto no es que el quincuagésimo cincuenta días después de la cadena nos vamos a orar es todos los días esas metas tienen un recordatorio usted tiene que tenerla todo el año y cuando usted a la mañana mire yo hice una guía y esto por favor no tiene ninguna apetencia comercial es más si alguien no tiene para llevarlo y lo quiere llevar confiamos en usted que es un buen cristiano lo lleva se lo anota como era antes cuando la gente tenía palabra ¿se acuerda cuando la gente tenía palabra? eh para estar ¿acaso no hablo yo? no, no yo digo cuando se comprometía cuando su sí era sí y su no no yo iba al almacén y me decía decida Camilo que te mande mi mamá un cuarto de hierba y un cuarto de azúcar yo sé que los chicos no me van a entender esto pero comprábamos un cuarto de hierba y yo iba papel blanco pesaban el cuarto de hierba le hacían las orejitas al papel se hacía un un estuche y me entregaron cuarto de hierba cuarto de azúcar ¿eh? y así se compraba y la gente te creía la palabra decían que después le pagó y pagaban después salió la abuela de la tarjeta de crédito que era la libreta ¿cuántas niñas se las compra con libreta? muy poquitas manos bueno ¿vio? y un lápiz de aceite y te escribió con una letra grande así un cuarto de hierba un cuarto de azúcar pan un litro de leche que la leche había que hervirla porque no venía pauterizada ¿qué tiene que ver el pastor? es que quiero enseñarte principios de vida que tu crecimiento no es opcional es natural entonces esta cadena de las metas es para saber dónde vamos hoy yo te voy a dar un papelito en reemplazo de lo que te vamos a dar el día miércoles cuando nos cumpla la imprenta creo que puede ser el martes a la noche pero si no el miércoles entonces vos vas a poner no escriba un testamento ocho peticiones que tenga unas metas ampliar la casa no sé que se convierta toda mi familia cambiar el auto tener metas diga conmigo metas porque en base a eso vas a trabajar vas a planificar te vas a ordenar yo tengo una meta que un día celebremos la santa cena en el estadio Kempe y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer que amén 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 no amén gloria a Dios esa es una meta trabajamos para eso gloria sea el nombre del Señor son todas las metas que nosotros tenemos que tener en la vida como no le voy a creer a Dios si yo recuerdo mis principios entonces usted comienza el día por ejemplo he hecho una guía este devocional por ejemplo hoy día 4 a ver que dice el día 4 con los pies limpios y hablo sobre Juan capítulo 13 verso 8 Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lo lavaré no tendrás parte conmigo y un pequeño devocional usted a la mañana se levanta lee su devocional ora lea la Biblia sobre todas las cosas pero esto es un devocional una guía y acá te explico por qué se lavaban los pies en los tiempos bíblicos los hombres no caminaban por veredas pavimentadas ni tampoco usaban los tipos de zapatos que usamos hoy sus pies estaban calzados con sandalias y andaban sobre caminos polvorientos los pies estaban expuestos a la arena al polvo al barro por lo cual se ensuciaban mucho de modo que cuando llegaban a destino un lavamiento de pie era lo más necesario el lavamiento era una tarea modesta y humilde que realizaban generalmente un siervo o un esclavo primera de Samuel capítulo 25 verso 24 ¿quiere saber más? llévelo cómpelo entonces llévelo téngalo como una guía entonces cada día que usted ore por cuatro meses pero no deje de leer la Biblia no deje de leer la Biblia ayer está viniendo un grupo por la noche vienen muchachos cuarteteros que son muy famosos yo no los conozco no sé este fulano este sabroso el otro desabrido no sé cómo se llaman cada uno tiene esos nombres raros ¿vio? bueno hay un conjunto que se han convertido y se congregan en iglesias se llaman carajo pero miren nombres que se van a poner estos tipos y van a la iglesia todos claro no lo ve con eso clina y han pedido doce devocionales y los reparten entre ellos cuando se reúnen cuando viajan y van leyendo el devocional aleluya eso te ayuda en la fe ya un día se le hará la luz dejarán esa vida y tendrán una vida consagrada a Cristo al fin y al cabo en que éramos mejores nosotros ¿quién no tiene una historia de pecado? una persona hoy me dijo no, pero yo era bueno pastor yo le entendí lo que me dijo no, lo dijo de onda quiere decir que no era un lascivo no era drogadito no era ladrón pero todos hemos pecado dice la Biblia el que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso mas si alguien cometió pecado abogado tenemos para con el Padre y la sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros pecados esto que parece tan rudimentario tan elemental en la doctrina tengo que volverlo a repetir que acá no hay magia esto es principio que vamos a cumplir te conté que me costó un plato hoy día hoy en la mañana tiré un plato para arriba y se hizo añico porque hablé sobre principio y cuando yo dije ¿cuántos creen que voy a orar y este plato va a quedar suspendido en el aire? y hubo gente levantó la mano los que crean levantan la mano yo parmeando y yo estoy tan loco pobre hermano le creyeron al pastor así le fue créale a Dios y créale al pastor si es la cobertura correcta si es un hombre santo no a cualquier chanta entonces yo oré hice una patomina y tiré el plato para arriba y se hizo pedazo entonces le expliqué que por más que usted ore por más que usted zapate y se tire cabeza al suelo ese plato iba a caer porque hay una ley una ley física que actúa en la naturaleza la ley de la gravedad y crea o no crea esas leyes se cumplen en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo gloria sea el nombre del Señor lo que estamos haciendo hoy poniendo en marcha principios que nos van a funcionar en el año ahora si nos quedamos estos siete días y usted no ora más mi hermano perdió el tiempo perdóneme la franqueza si usted hace en la cadena de siete días de clamor y oración y las mete y tiene metas brillantes pero usted es un adultero un fornicario de nada le sirve perdóneme si le estoy defraudando pero yo tengo que anunciarle las verdades ¿me entiende? pero acá no han venido esta noche digan no han venido acá estamos todos los buenos no pero dígame de manera que me la crea porque en esa cara que me lo dice a ver digan pastor acá estamos los buenos esta noche muy bien muy bien si estamos los buenos entonces ¿por qué ponemos las peticiones? si me acompañan en la lectura en el libro de Abacud capítulo número dos Abacud capítulo número dos por favor aleluya Abacud significa el que abraza no el que abraza en una escena romántica dicho sea de paso el día de los enamorados de febrero hay un evento romántico ya vamos más adelante a hacer todos los anuncios pero para todos los matrimonios parejas que están haciendo el curso de familia ya les vamos a anunciar bien así que Abacud significa abrazo pero no el abrazo de amor de pasión no no el abrazo del consuelo el abrazo es decir acá tenés mi hombro y podés llorar y podés confiar eso significa Abacud y Abacud que es un consolador que él consuela la gente tiene un conflicto muy grande vamos a entender el uno decidí mantenerme vigilante yo le diría que me lo pongan en la versión que tiene la gente después lo voy a poner aquí yo le había eso sobre mi guarda estaré oh gloria a Dios yo pregunto que guarda usted en su casa guarda las cosas valiosas puede ser una joya puede ser un dinero que lo tenga ahorrado yo por ejemplo voy por el centro y llevo bien atrás con el botón prendido mi celular y si suena no atiendo cuando voy caminando porque es común que venga una moto y te lo arranca le ha pasado a un pastor nuestro le ha pasado a chica en la iglesia guardo no aquí ando paranoico un día con un apreciado hermano de la iglesia salimos a caminar en un circuito que yo tengo y como no debemos nosotros juzgar por la apariencia ¿se acuerdan lo que aprendimos anoche? no juzgar sobre las apariencias íbamos con este hermano caminando el circuito que yo tengo claro caminamos aproximadamente son como 16 mil pasos que yo los voy controlando con el celular con un programa 16 mil pasos son aproximadamente casi 5 kilómetros 4 kilómetros 700 que lo hago en una hora y pico más o menos pero después de semejante vueltón de 4 kilómetros paro en un barcito que me gusta y ahí repongo las energías que he perdido por eso que no se me nota por eso que no se me nota la gimnasia bueno y voy caminando con el hermano y venían dos tipos en moto mirá que pinte choro que tiene eso que viene y el hermano mire así precavido así nos precavido y cuando eh pastor Dios le bendiga lo que iba en el amor mire primero nos reímos con el hermano pero después dijo ve como uno juzga o no hay pistolero que andan en Audi o no hay pistolero que andan en Mercedes Ben estafadores sinvergüenza entonces yo guardo el celular y no lo atiendo ahora cuando llego a un lugar seguro viene quien es y le contesto el llamado eso no es tampoco ser un paranoico como me pasó con este caso verdad y hoy yo iba dejé el auto a la vuelta de la iglesia me iba presuroso porque había salido por la radio me fui a traer una palabra predicó el pastor Cristian Rossi un mensaje precioso y yo tuve una participación también y uno guarda ese teléfono porque cuesta pero más me cuesta no es tanto lo que vale el aparato que es un aparato bueno sino toda la información que yo tengo ahí tengo todo mi banco de datos lo tengo ahí entonces lo cuido yo guardo lo que valoro usted me está entendiendo que guarda usted en su casa a veces a veces cuando nos cambiamos de casa vemos las cosas inservibles que guardamos hago una mudanza y se va a dar cuenta cuántas porquerías tenemos a tesorar que no sirve para qué la tengo y no sé no sé pero usted la tiene ahí guardadita pero usted cuando guarda algo que le cueste usted tiene un refugio secreto en su casa o no usted la guarda y la tiene usted guarda por eso tiene un seguro para el auto para la moto y acá dice la Biblia sobre lo que yo guardo yo he fundado una fortaleza ahí lo que para mí es costoso es mi fortaleza yo pregunto cuáles son las cosas guardadas que son fortalezas en tu vida que es lo que estás guardando acciones inmorales acciones indignas que rompen la comunión con Dios esta noche hay que sacarlo porque si no lo que hacemos no funciona ahora si lo que nosotros guardamos es noble es de gran valor nos paramos en eso y lo defendemos a capa y espada por eso dice este hombre que consuela el que está abrazando a la gente que sufre dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza yo afirmaré mi pies pero no solo esto estaré despierto cuidadito que nadie me vaya a robar las cosas guardadas que para mí son fortalezas cuidado con eso yo he afirmado mi pie estoy firme en lo que cree en lo que creo en lo que tiene valor para mí y no hay nadie que me lo arranque de mi corazón dice y velaré estaré atento todo este año estaré atento velando firme firme las cosas que tienen valor mi iglesia mis hermanos mis pastores mis cosas personales yo velaré sobre eso no me dejaré que me saquen del lugar de mi bendición que el diablo me venga a seducir que el diablo venga a engañarme hacerme ver lo malo lo negativo no esto no tiene valor esto es porquería no no si tiene valor para mí cuesta para vos no tendrá valor para mí si por lo tanto yo voy a estar velando y soy gente de pie firme que no me muevo con facilidad pase lo que pase cuando te digo de llevar el móvil cubierto también llevo donde llevo los documentos y me lo enrollo en la mano y no me lo van a sacar fácilmente no soy el guapo el 900 pero no me la van a sacar porque ahí tengo mis documentos tarjeta de crédito no llevo dinero si quiere que se lleven los celulones que tengo que pagar renta todo eso que se lo lleve y que lo paguen eso no hay problema pero lo que me cuesta no me lo van a sacar fácil lo voy a defender con uña y diente me paso Pablito Arbelo ¿dónde está Pablito Arbelo? Pablito Arbelo tenía un negocio sobre la calle Lima antes de llegar a Maipú ¿te acordás? estabas con con ¿te acordás el muchacho el que se fue a Costa Rica el Cristian tenías el negocio y yo paso un día andaba haciendo un trámite y los saludo a los muchachos los saludo adiós para todos el día y yo sigo mi camino a los pocos pasos siento que me meten la mano al bolsillo yo pensé son los muchachos pero son fracciones de segundos pero no van a ser tan atrevidos se van a tomar esa libertad que yo no les di no creo que sean tan atrevidos pero fueron fracciones de segundos y cuando giro veo un tipo que me estaba metiendo la mano al bolsillo le pegué un codazo ¡pum! y el tipo me manoteó me arrancó el bolsillo no llevaba nada no me pudo sacar nada forje le pegué un codazo vino otro en auxilio yo me puse a gritarle en ese entonces al frente vivía una hermana de la iglesia Rosita Nichiporuc si es que está ¿cómo será que escuchó los gritos? y salió al balcón y vio al pastor ahí con los y cuando salen corriendo yo los salgo corriendo ¿para qué? no sé ¿para qué? ¿para qué? ¿qué cosa loca? pero es intintivo es intintivo no lo haga no lo haga porque yo vi que no me faltó nada estaba roto el pantalón los salgo corriendo y claro un pibe joven me picó y me sacó entonces y se me acerca uno y me dice no se fue para allá se fue para allá allá va y yo me fui y después una señora que estaba en la parada y colectiva me dijo no si estaban los dos juntos él lo mandó para el otro lado entonces uno pelea hasta donde puede por lo que es de uno ¿usted me entiende? ¿usted me entiende? pelea hasta donde puede pero no se deja sacar fácilmente las cosas y este hombre que consolaba que era un hombre de amor de compromiso con la gente él dice lo que dependa de mí yo voy a estar parando sobre la fortaleza porque él tiene un conflicto que para entender el conflicto tenemos que ir al capítulo número uno y mire lo que dice el capítulo número uno capítulo uno capítulo uno la profecía que vio el profeta Abacut dos ¿hasta cuándo Dios clamaré y no? mire el conflicto que él tiene ¿hasta cuándo voy a estar orando y no me escuchás no me das respuesta? doy voces a ti a causa de la violencia y no salvas el tres el tres ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que veas molestia destrucción violencia están delante de mí pleito contienda se levantan ¿no es así este mundo? pero fíjese fíjese el cuatro por lo cual la ley es debilitada y el juicio sale torcido un gallón un ladrón de gallina va preso y los ladrones grandes de guante blanco son inmunes son impunes y él tiene un conflicto este hombre dice ¿por hasta cuándo me vas a hacer esto? clamo y no hay respuesta y hago cadena de las metas y no tengo respuesta y dice y yo veo yo veo como el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia está enojado abacu con Dios se ha enojado ¿cuántas veces nos pasa eso? voy a la iglesia doy mi diezmo mi ofrenda camino en las cosas del Señor no soy un pecador che y no pego una no pego una sigue diciendo el verso 5 miren entre las naciones miren lo que pasa entre las naciones y vean y asombrese dice Dios porque haré una obra en vuestros días que cuando le vayan a contar no la van a creer y ahí Dios le dice tranquilo abacu no te enojes miren que carácter nuestro Dios fuera yo le pego un ticazo a abacu y dice tranquilo quédate piola quédate tranquilo andá cita con la vida estás en la cama cómoda y en la frazada que te cubre ¿se acuerdan de la noche? lo que decía Isaías las camas chicas y las frazadas cortas cama chica frazada corta ¿se acuerdan? Isaías nos enseñaba como hay camas que son cortas chiquitas y que vos dormís incómodo y estás inquieto y te das vuelta de un lado para otro y te das en los huesos porque la cama chica y la frazada es corta te tapa los pies te descubrí la cabeza te cubrí la cabeza te tapa los pies ¿se acuerdan de la enseñanza de la noche? que bueno que tu iglesia sea una cama donde vos estés cómodo donde descanses que no andes incómodo porque estar incómodo te hace volar los pajaritos y que bueno que tener una manta que te cubra la cabeza y los pies una buena cobertura que te enseñe porque yo dije anoche que cobertura es quien te enseña desde que nacemos todo estamos bajo cobertura y Dios le dice tranquilo no te pongas nervioso tranquilo yo voy a hacer una obra que cuando vos veas eso no lo va a creer yo creo eso yo creo que este año Dios va a hacer una obra grande que si lo contamos ahora no nos van a creer levante su mano al cielo Dios va a hacer una obra grande volvemos al 1 del 2 capítulo 2 verso 1 y entonces ahí reacciona Bacu y dice ah entonces si la cosa es así sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie velaré para ver lo que se me va a decir y que que me dicen respecto a mi queja que me dicen respecto a mi y miren lo que le dice Dios miren lo que le dice y Dios le responde y dijo mira cortala cortala con tu fiesta de lástima cortala está llorando ay no pego ay que malo que mi vecino que mala que mi suegra que malo que mi cuñada termina con eso termina con las quejas voy a terminar con las quejas de este año hoy estoy planificando hoy estoy planificando para tener éxito gloria sea el nombre del Señor le dijo Jehová escribe la visión escribir en tablas antes la escritura era sobre tablas o sobre planchas de arcillas se escribía sobre el parche de barro que se ponían a secar y se usaba no había el papel hasta que después vino el papiro dice declara las en tablas para que corra y que le hieren ellas es decir usted cuando vea las metas y esté en el mes de marzo y uy me tengo que apurar y cuando llegue junio diga ay no pasa nada Dios no me contesta para que Dios me permite vivir y ver todas estas mangas tránsfugas que están en el gobierno los que están en la oposición eso es quejanza y no alabanza para que usted corra cuando usted la lee se recuerda esa es la razón por la cual hay que tenerlo todo el año en un lugar visible donde usted lleva sus documentos personales todos los días y le echa una mirada ahí en el en el colectivo cuando está en el devocional a la mañana en su casa en algún momento del día usted ah es cierto que yo le pedí a Dios yo voy a esperar a Dios él me dijo que va a ser una obra tan grande que si me la cuentan no la voy a creer y si yo no creo voy a expulsar la bendición pero si creo voy a traer la bendición declara la entabla para que corra el que le llene y ve el verso 3 el verso 3 dice aunque la visión lo que va a escribir acá aunque la visión se tarde estamos en el mes de junio no tengo repuesto estamos en el mes de agosto aunque la visión tarde aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá y aunque tarde espérala porque sin duda vendrá sin duda vendrá mire como lo dice la versión la versión la misma versión RBC la reina valera contemporánea yo leí la reina valera en 1990 que es la que usamos nosotros pero fíjese la versión contemporánea la misma reina valera pero la versión contemporánea dice así decidí mantenerme vigilante diga conmigo decisión decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza ay que lindo decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y que respuesta me daría a mi queja diga conmigo son decisiones fuerte 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 va son decisiones me encanta esta traducción tres veces la palabra decidir yo decido mantenerme vigilante decido no el uno el uno el uno no me decida todavía cambiar decidí mantenerme vigilante decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza decidí no dormir hasta que Dios me responda respecto a lo que estoy diciendo de mi queja vea el número dos vea el número dos y el Señor me responde y me dice escribe esta visión grabala sobre unas tablillas sobre un papel grabala para que pueda leerse de corrido es decir que no haya ninguna duda y a ver como es bueno m a ma m a ma 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 p a pa p a pa 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 no 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 que no se pierda el tiempo que leas de corrido Aleluya Que leas de corrido Lo que Dios te está diciendo Dice Escribe esta visión Gravala para que pueda leerse de corrido El 3 El 3 La visión va a tardar Todavía algún día Va a tardar Algún tiempo No dice un mes, dos meses, tres meses Cuatro meses, cinco meses Algún tiempo va a tardar Pero Dígame conmigo pero Se acerca en su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Y aunque tarde Espera a que llegue Porque vendrá sin falta No tarda ya Bendito sea el nombre de Dios Vendrá sin falta Todas las metas que estamos poniendo aquí Vendrá sin falta Amén Amén Amén